Pero no va a pasar de ahí, porque a Televisa no le interesa que sea Wendy la representante. Niurka Marcos ha generado bastante controversia en redes sociales, luego de dar sin tapujo su opinión en cuanto a diversos integrantes del Team Infierno, en especial por Wendy. Recordemos que en su momento Niurka aseguró que veía muy difícil que Wendy ganara el reality, y solo por su orientación, pero ya vimos cómo se le volteó la tortilla. A todos los que dicen que a huevo, Wendy va a ganar, eso no va a pasar, que no va a ganar, con la pena. ¡Shut the fucker! ¡Eres tú, Wendy Guevara! Lo más notorio que pudimos observar fue cuando Emilio salió como quinto finalista, porque una vez que abandonó el reality, los ataques de la vedette aumentaron aún más contra la hoy ganadora de la casa de los famosos. De que estaban diciendo que yo había bloqueado a Wendy. Y ahora es cuando una de las amigas más cercanas a la líder de las pérdidas, Evelyn, salió en su defensa y le lanzó un contundente mensaje a la cubana. O sea, Niurka, ¿qué tienes contra Wendy? Ahora con el grito que le fuiste a aventar de que te esperamos acá a terra afuera. ¿Qué te esperamos? Si eres solamente puro chico, Niurka. Y voy para Ciudad de México, me gustaría verte si quieres, Niurka, nos vemos en persona. Cuando quieras nos vemos en persona, yo a ti miedo no te tengo. Y no solo eso, pues aseguró que está dispuesta a encargar a Niurka donde sea y como sea. Todo el jeque que cayó a la casa de los famosos fue por ti, Niurka, no por nadie más. Ya me tienes harta, Niurka. ¿Por qué en persona no me dijiste las cosas como son? Si tantos huevos tienes, ¿por qué no me lo dijiste en el aeropuerto de Mérida que nos encontramos? Ah, pero esto no acaba ahí, porque Niurka ya respondió proponiendo hora y fecha del encuentro. O sea, mis queridas y ponderadas, nos vemos donde ustedes quieran. Es para el día que quieran, cuando quieran y donde quieran. ¿Eh? ¿Entendieron? Y como es costumbre, la actriz se sumó puntos asegurando que en todo momento contribuyó con el reality, le dio rating y sin cobrar nada a cambio. Decirles y dejarles bien claro que yo fui la voz de toda esa gente que quería manifestarse. Aunque lo que más nos saca de onda es que una vez que en las redes sociales se decía que Wendy sería la ganadora por mover un público demasiado grande, Niurka empezó a apoyarla e incluso a votar por ella. Y antes de que lo digan, yo quiero que gane Wendy. ¡Ganadora! ¡Wendy Carona, ya eres ganadora! Bueno, me da primero que nada que estoy muy feliz que haya ganado Wendy. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Wendy y Nicola Porchela reaparecen una vez más juntos, pero no revueltos. Y todo para celebrar esta victoria que aún la influencer no se lo puede creer. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Ganadora! ¡Ganadora! ¡Ganako! ¡Ganadora! ¡Ganadora! ¡Gracias!